Jaja, yeah, yeah, paja mi total de manchoba Simple La City prendida cuello con el 4x7 Facturando plata pero la gasté en juguetes Dicen 25 pero no pesan 20 Hey girl La City prendida cuello con el 4x7 Facturando plata pero la gasté en juguetes Dicen 25 pero no pesan ni 20 El cuello congelado vale más que un presidente La City prendida cuello con el 4x7 Facturando plata pero la gasté en juguetes Dicen 25 pero no pesan ni 20 El cuello congelado vale más que un presidente Facturando cheques, cobrando el NF Te quiero pero a veces no me gusta vender PC Me llega la droga por el delivery No solo me persigue, no vive ni Estoy junto a los millones, maretea Estoy fumando salsa que marea Ni con boxeadores me noquean Me tienen vigilado pero a mi no me voltean Me tienen vigilado pero a mi no me voltean La City prendida cuido con el 4x7 Facturando plata pero la gasté en juguetes Dicen 25 pero no pesan ni 20 El cuello congelado vale más que un presidente La City prendida cuido con el 4x7 Facturando plata pero la gasté en juguetes Dicen 25 pero no pesan ni 20 El cuello congelado vale más que un presidente La City prendida cuido con el 4x7 Facturando plata pero la gasté en juguetes Dicen 25 pero no pesan ni 20 El cuello congelado vale más que un presidente La City prendida cuido con el 4x7 Facturando plata pero la gasté en juguetes Dicen 25 pero no pesan ni 20 El cuello congelado vale más que un presidente La City prendida cuido con el 4x7 Facturando Naval